El clan del Golfo Ese es uno de los detalles que reveló la operación Agaménon 2, que este miércoles logró abatir a Aristides Meza, conocido como «El Indio», en una zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba. Lea aquí, alias «El Indio», tercero de «Los Urabeños», murió en combates fotocortesía según informaron las autoridades, el operativo fue coordinado por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Era la sexta vez que la Fuerza Pública intentaba dar con el paradero del «Indio», cabecilla del «Clan del Golfo» o «Los Urabeños» con más de 200 hombres bajo su mando directo y solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. La investigación de la Dirección de Inteligencia Policía, Dipol, reveló que desde la zona selvática de Montelíbano, el Indio, dirigía las actividades del Clan del Golfo, en las costas Pacífica, Caribe y en el Magdalena Medio. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares lo atacó en su guarida desde el aire, mediante una operación de asalto aéreo. Foto cortesía de acuerdo con la investigación, el «Indio», coordinaba alianzas criminales con estructuras del narcotráfico en Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, para el envío permanente de cargamentos de cocaína, vía marítima y terrestre, hacia Estados Unidos y Europa. Además, el capo pagaba entre 10 y 15 millones de pesos por acceder carnalmente de niñas y adolescentes vírgenes y, era amante de los productos importados, especialmente del whisky, el caviar, los quesos y otros enlatados. A parte de ser el encargado del manejo de las finanzas ilegales para el sostenimiento del Clan del Golfo, camuflaba los activos del narcotráfico con empresas, fachada y cuantiosos bienes, el «Indio», era investigado por la ejecución de homicidios selectivos contra la población civil y otras organizaciones ilegales. Foto cortesía su carrera criminal empezó en las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, en las que llegó a ser cabecilla urbano del bloque bananero. Por todo esto, las autoridades consideran a la neutralización del «Indio», el primer gran triunfo de la operación Agamenón en lo que va del año. «La caída de este extraditable continúa el derrumbe de la organización criminal», señaló en rueda de prensa el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto. Desde que empezó la operación Agamenón, en febrero de 2015, la Fuerza Pública ha logrado la captura de 1949 delincuentes y la neutralización de 89, entre ellos varios cabecillas como «El Indio», «Inglaterra», y «Gavilán». En este lapso se le han incautado al «Clan del Golfo», 207 toneladas de cocaína, destruido 92 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes y ocupado 789 bienes con fines de extinción de «Dominio», valorados en más de 200 millones de dólares y representados en haciendas, fincas, mansiones, casas, apartamentos, vehículos, embarcaciones, lingotes de oro, joyas y dinero en efectivo, señalaron las autoridades. Soy periodista del área digital de El Colombiano, si la vida no me hubiera arrastrado hasta el periodismo, tal vez habría sido bailarina.